En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia, el amor, la paz de parte de Dios nuestro Padre, de Jesucristo el Señor Resucitado, esté ahora y siempre con cada uno de ustedes. Vamos a celebrar la Santa Misa del día martes de la octava de Pascua. Y las intenciones para esta misa son, por nuestra comunidad parroquial y por todas las personas que nos siguen a través de las redes. Por el Papa, nuestros obispos, párroco, por todos los sacerdotes, diáconos, religiosos y por las vocaciones. Por todos los afectados por COVID-19 y por todos los agentes pastorales de nuestra comunidad. A San Miguel Arcángel, por todos los sacerdotes miembros de la AIE y sus auxiliares, y por todos los asistidos desde el Ministerio de la Consolación. En acción de gracias y súplicas, al Sagrado Corazón de Jesús, a Jesús de la Divina Misericordia, Sagrada Familia, María Auxiliadora, San Expedito, Santo Padre Pío, el Beato Ceparino Namuncura. Por la salud física y espiritual de Jorge, Verónica, Ana, Andrés, Ignacio, Micaela, Eduardo, Agustín, Agustín, Nicolás, Santiago Quiroga, Mirta Tangredi, Pochita Costarelli y familia, Angelito Cabrera y familia, Nora Soraco y familia, Laura, Nenés, Fernanda y familia, Candelaria Olmos, Victoria y Carla y sus bebés en gestación, Sebastián, Vicky, Lautaro y Tatí y Delfina, Gabriel, Mingo, Tere y toda su familia. Por las medicitas que están en NEO, por Pochi, Juani, Oscar y por la familia Gil Daciano. En acción de gracias por el cumpleaños de 18 de Franco, Franco que va a zafar de que lo pelen, salvo que se lo hagan en casa cumpliendo 18 años. Y por nuestros hermanos fallecidos, Irma, Joaquina, Mateo, Jorge Soraco, Norge y Gracielita, Delia y Alberto, Alberto Sáenz López y familiares difuntos, Carmen de Sáenz y familiares difuntos, Elin, Williams, Olga, Teresa, Ida y Augusto Atilio, Aladino, Zúñiga, Olga, Aldo, Elisa y Miguel, Estela Maris Palmada, los fallecidos por el COVID-19 y las almas del purgatorio. Queridos hermanos, vamos a comenzar esta Eucaristía pidiéndole al Señor que su luz resucitada y resucitadora ilumine lo más íntimo de nuestro corazón para que juntos podamos pedir perdón. Tú que resucitaste lleno de gloria, Señor, ten piedad. Tú que nos haces pasar de la muerte a la vida, Cristo, ten piedad. Tú que nos llamas a vivir como resucitados, Señor, ten piedad. El Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, Él perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Como sabemos, estamos dentro de la octava de Pascua, es ese día nuevo que celebramos la resurrección del Señor, por eso juntos decimos, Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos y te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo Tú eres santo, sólo Tú, Señor, sólo Tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Recordemos que este es el momento de la misa para pedir, y a Dios hay que pedirle porque es Dios. Pidamos por nuestras necesidades, las de nuestras familias, amigos, las necesidades del mundo entero. Dios nuestro, que nos renuevas por medio de la celebración pascual, te pedimos que acompañes a Tu pueblo con los dones celestiales, para que alcanzando la perfecta libertad, goce plenamente del cielo. Por Jesucristo, Tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Compartimos ahora la liturgia de la palabra. Lectura de los hechos de los apóstoles La multitud de los creyentes tenía un solo corazón y una sola alma. Nadie consideraba sus bienes como propios, sino que todo era común entre ellos. Los apóstoles daban testimonio con mucho poder de la resurrección de Jesús y gozaban de gran estima. Ninguno padecía necesidad, porque todos los que poseían tierras o casas vendían y ponían su dinero a disposición de los apóstoles para que se distribuyera a cada uno según su necesidad. Y así, José, llamado por los apóstoles Bernabé, que quiere decir hijo del consuelo, un levita nacido en Chipre que poseía un campo, lo vendió y puso el dinero a disposición de los apóstoles. Palabra de Dios Reina el Señor vestido de majestad Reina el Señor vestido de majestad El Señor se ha revestido, se ha ceñido de poder El mundo está firmemente establecido, no se moverá jamás Reina el Señor revestido de majestad Tu trono está firme desde siempre Tu existes desde la eternidad Tus testimonios, Señor, son dignos de fe La santidad embellece tu casa a lo largo de los tiempos Reina el Señor revestido de majestad Aleluya Es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en alto para que todos los que creen en Él tengan vida eterna Aleluya El Señor esté con ustedes Evangelio de nuestro Señor Jesucristo Según San Juan Jesús dijo a Nicodemo Ustedes tienen que renacer de lo alto El viento sopla donde quiere Tú oyes su voz, pero no sabes de dónde viene ni hacia dónde va Lo mismo sucede con todo el que ha nacido del Espíritu ¿Cómo es posible todo esto? Le volvió a preguntar Nicodemo Jesús respondió Tú que eres maestro en Israel ¿No sabes estas cosas? Te aseguro Que nosotros hablamos de lo que sabemos Y damos testimonio de lo que hemos visto Pero ustedes no aceptan nuestro testimonio Si no creen Cuando les hablo de las cosas de la tierra ¿Cómo creerán En cuando le hablen de las cosas del cielo? Nadie ha subido al cielo Sino el que descendió del cielo El Hijo del Hombre que está en el cielo De la misma manera Que Moisés levantó en alto La serpiente del desierto También es necesario Que el Hijo del Hombre sea levantado en alto Para que todos los que creen en Él Tengan vida eterna Palabra del Señor Como hemos venido adelantando Durante todo el tiempo pascual Se reemplazan las lecturas del Antiguo Testamento Por la primera de las lecturas Por la semicontinuidad Del libro de los Hechos de los Apóstoles Y en esta oportunidad Este libro de los Hechos de los Apóstoles Que nos cuentan Cómo se va gestando la primera Iglesia Cómo se va haciendo la Iglesia Y aquí es este texto breve Que hemos compartido Cómo nos puede llenar de alegría Y de esperanza Porque sin duda Que Cristo el Señor Fue el que inició su Iglesia Pero necesitaba también Que fuéramos nosotros Cada uno de nosotros A lo largo de los tiempos Los que las fuéramos acrecentando Los que las fuéramos sosteniendo Y los que las fuéramos animando Y así se ve En esta primera comunidad de creyentes Fíjense Dice Todos tenían un solo corazón Y una sola alma Y nadie consideraba Los bienes como propios Todos tenían un solo corazón Y una sola alma Qué hermoso esto Todos tener un mismo corazón Y una misma alma Y nadie considerar Sus bienes como propios Sin duda Aquí también Se hablaba De los bienes De las posesiones materiales Pero Esto de No considerar Lo que yo puedo ser Como solamente como propio Sino Lo que yo puedo ser Mis dones Mis talentos Mis capacidades Puestas al servicio Ahí Es que Esos dones Esas capacidades También Lo económico Pero No 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 es lo esencial Sino Cómo Solamente se puede Gestar iglesia Si nosotros ponemos Si nosotros ponemos cada uno Algo de nosotros ¿Cómo podemos nosotros Pensar que O no tenemos Nada para dar O no tenemos Quizá Mucho para recibir Quién puede ser Quién puede ser Quién puede pensar Quién puede pensar Que es tan pobre Que no tenga nada Para ofrecer Algo de su tiempo De su talento De su oración O tan rico Que no necesite Recibir nada El vivir en un mismo corazón Y una misma alma Considerando Los bienes Como De todos Es Una gracia De ser comunidad Esta persona Que sabe hacer esto Bien Lo pone al servicio Y nos sirve a todos Esta otra persona Que conoce De esto Y no necesariamente Tiene que conocer Todo Sino esto O sabe esto O puede ofrecer esto Lo hace por el bien De todos Desde el comienzo La iglesia Se gestó Hacia afuera Nada Nada hacia adentro Siempre hacia afuera Siempre Sacando De sí Para el crecimiento De todos Y hoy que vivimos Estas dificultades Vamos también nosotros Advirtiendo Que como Pequeños gestos Nuestros Pueden servir Y hacer bien A los demás Puede servir Y hacer bien A los demás Que yo Me quede en casa No solamente Para que no me contagien Sino para evitar Que otros Puedan contagiarse Quizá Y yo no tener síntomas Mi oración Por los otros El elevar Un poquito La mirada A las cosas De lo alto Pidiéndole Al Señor No solamente Por cada uno Y cada familia Que es importante Hacerlo Si no por todos Ofrecer algo De lo mío Es Que eso mío Se multiplique Fíjense ustedes Que el Señor Es perfecto Pero En lo que Se refiere A matemática Parece que Tuvía Cierta dificultad Porque mientras Mientras más Más da Más tiene Mientras más Ofrece Más hay en el Granero del corazón Mientras más Se distribuye Más acopiamos En nuestra vida Nuestros talentos Nuestros talentos Nuestro tiempo Nuestras capacidades Y aún Nuestra economía El Señor Siempre Siempre Provee Y devuelve Siempre Entonces Y dámosle Al Señor Un poco Rescatar Este sentimiento De las primeras Comunidades Todos sabemos Que en las relaciones Humanas Hay problemas Y los vamos a ir viendo También En la Primera iglesia Porque siempre Aparece algo Somos tan Imperfectos Pero queremos Esa Caminar En la Perfección Que el Señor Ofrece Para el corazón Somos Nunca seremos Perfectos Pero si siempre Somos perfectibles Mejorables Convertibles Aprovechemos Lo que el Señor Nos da Para poder crecer En En nuestra capacidad De ofrecimiento La iglesia Primera iglesia Siempre fue así Un mismo corazón Una misma alma Con dificultades Pero Buscando Que ese corazón Y esa alma Esté Solo llena De una luz La de resucitado Bendito sea Señor Dios del universo Por este pan Fruto de la tierra Del trabajo Del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Pan de vida Bendito seas Por siempre Señor El vino Junto con el agua Sean para nosotros Signos De la participación En la vida divina De aquel Que quiso Compartir Con nosotros Nuestra humanidad Bendito sea Señor Dios del universo Por este vino Fruto de la vida Y del trabajo Del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Bebida de salvación Bendito seas Por siempre Señor Lávame Señor De toda mi culpa Límpiame Señor De todo mi pecado Oremos hermanos Para que este sacrificio Que es mío Y también de ustedes Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Señor Dios nuestro Recibe con misericordia La ofrenda De tu familia Para que bajo Tu protección No pierda Los dones recibidos Y alcance Los eternos Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor Este con ustedes Levantemos El corazón Demos gracias Al Señor Nuestro Dios En verdad Es justo Y necesario Es nuestro deber Y salvación Glorificarte Siempre Señor Pero más que nunca En este día En que Cristo Nuestra Pascua Ha sido inmolado Porque Él es El verdadero Cordero Que quitó El pecado Del mundo Muriendo Destruyó Nuestra muerte Y resucitando Restauró Nuestra vida Por eso Con esta difusión Del gozo pascual El mundo entero Está llamado A la alegría Y junto a los ángeles Y a los santos Nosotros también Proclamamos Un himno A tu gloria Santo 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 Es el Señor Dios Del universo Llenos están El cielo Y la tierra De tu gloria Osana Osana en el cielo Bendito El que viene En nombre Del Señor Osana En el cielo Santo Eres en verdad Señor Fuente De toda santidad Por eso Por eso te pedimos Que santifiques Estos dones Con la infusión De tu espíritu De manera que se conviertan Para nosotros En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Señor Nuestro Él mismo Cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente Aceptada Tomó pan Te dio gracias Lo partió Y lo dio A sus amigos Diciendo Tómen Y coman Todos De él Porque esto Es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Dándote gracias De nuevo Lo pasó A sus amigos Y les dijo Tomen Y beban Todos De él Porque este Es el cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva Y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Mía Este es El misterio De la fe Así padre Al celebrar Ahora el memorial De la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos Gracias Porque nos Haces dignos De servirte En tu presencia Te pedimos Humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo Y sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida Por toda la tierra Y con el Papa Francisco Nuestro arzobispo Marcelo Su auxiliar Marcelo Y todos los pastores Que cuidamos De tu pueblo Llevará a su perfección Por la caridad Acuérdate Señor También De nuestros hermanos Que durmieron En la esperanza De la resurrección De un modo particular Por aquellos Que han sido víctimas Del COVID-19 Y de todos Los que han muerto En tu misericordia Admítelos A contemplar La luz De tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así Con María La Virgen Madre de Dios Auxilio nuestro Señora de Luján San José Los apóstoles Y todos los santos Que vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos Por tu Hijo Jesucristo Compartir La vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Omipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos El amor El amor de Jesús Se derrama En nuestros corazones De un modo abundante Y es por ese amor Que nosotros Podemos llamar A su Padre Padre nuestro Recemos juntos Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga A nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos Del mal Líbranos Señor De todos los males Y concédenos La paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Nos veamos Siempre libres De pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesús Que dijiste a tus amigos La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédenos paz Y unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos La paz Del Señor Permanezca siempre Con cada uno De ustedes Y entre En cada uno De sus hogares Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Ten piedad De nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Ten piedad De nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo. Danos la paz. Queridos amigos, este es Jesús, es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarlo. Pesamos juntos la oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma. Ven espiritualmente a ella. Te recibo con un corazón sincero y me abrazo y uno a ti para que nada ni nadie me aparte de tu amor. Amén. Oremos. Escúchanos Dios Todopoderoso y concede que tus hijos, a quienes diste la incomparable gracia del bautismo, se preparen para recibir la felicidad eterna por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y los acompañe siempre. Hemos celebrado a Jesús resucitado. Él es nuestra alegría, nuestra fuerza. Continuemos este día en su paz. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de Luján, ruega por nosotros.